Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una buena cosa cuando se ve muy bien. No es un buen. Me relajo en toda la coca. No, 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 en toda la coca. Si encontré una coca, meto en toda la coca. Voy a probar de la coca. Ahora voy a regresar a una de las personas. Los personas llegan a las personas. Hay una zona que tenemos, como una zona de la coca. Las personas llantas en el dólar. Para llegar a vivir. Cuando yo viví en la coca. ríe. Ríe, عندي تقلم مزاجي. ومرأة أي شبب كده. حسيت انها مكنوقة. بس وانا مشاه قاعدت دلنعم اللي انا فيها. ويه اللي بحصل عليها. بس. ويه نشوف كوكوناتمن فاتح ولا اه فاتح. دي حاجة دلنعم. مبارح اشتريت اللي هي يعني زي كيس كده في المياه وفي القلب بتاع الكوكونات. كنا عمل اربعين بس. فباخد اللي هي لبخمسة واربعين اللي هي الكوكونات. فباخد اللي هي بكيس عشان الشبع على طول. еци فعلي كنت منذ ؟ منذ ؟ تبا ARM اشتريت الليلة المCharedote تغاو حر Es muy bonito, esto es el eléctroide, y yo le pido a la extensión, ¿sabes? ¿Quién? 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 ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 vamos a ver la gente se va a comer un poco de agua pero no hay un poco de agua y le voy a tomar un alcalde Aquí es la prioridad para las personas que me ayudan Si me ayudan en el aeropuerto, me ayudan en el primer lugar Mira, mi vida me encanta, me encanta Y siempre voy a ir a la haifa ¿Qué es tu favorita Isidoli, Adi? Adi sabe que es el favorita Isidoli Oh, ese es mi favorito. Ah, un café. Un café. Un café. Un sándwich. Oh, je filmes de vous. Ah. Jemaat, bien ma chatech, t'oil a t'oil. Quo'l te a roo, a quâd'a à la sotouah. Doigt'ma n'shova chate, fiouro a asa. Ola, oda. Ola, oda. Ola, oda. Ola. Ola, oda. Ola, oda. Ola, oda. Ola, oda. oh 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 vio 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 van accelerated vio we're about to go to the desert we are not going to allow the desert as we can't go to the river as we can't go to the desert we are not going to go to the desert here we are going to drag the desert ¡Buenas, luchas, luchas y luchas! ¡Oh, Dios mío! En la derecha, en la derecha. En la derecha, en la derecha, en la derecha. En la derecha, en la derecha. En la derecha. Aquí? En la derecha. Vean desde aquí. Es como una pequeña cana. Sí, es un bar. 100%. ¿Hola, Calle? ¡Hola! ¿Es un viejo? ¿Es un viejo? ¿Es un viejo? ¿Cómo? Un millón de dólares, en la derecha. Schau a esa. ¿Ves el viejo de la noche? ¡Muyo! Los hoteles, el marco. Los nombres de las fría. ¿Vean la curva? ¡Helro! ¿Jásper? ¿Cómo estás? Me he puesto el batterio aquí, para desistir. Voy a beber la leche. Voy a ver que estábamos. Estaba quedando muy bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? No hay nada. ¡Hadi! ¿Vale? ¡Hadi! 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 Suscríbete al canal calcium, y y y y y en la verdad que no, ¿verdad?